Música ¿Eres supersticioso? Yo no ¿Y tú? Lo único que hago es, a veces, ya es costumbre ya que tengo desde pequeño, es tocar madera Yo también Oye, pero no, yo no soy madera que te escucho No, pero esto tiene su significado Toco madera, como decía la canción Las supersticiones son creencias populares que datan desde, inclusive desde antes de Cristo Donde se preveía que entraran los maleficios de las brujas, o las brujas entraran a casa Inclusive los vampiros, todo eso Entonces hay un poco de creencias populares Que van a través de los siglos Pues hoy las seguimos manteniendo más vivas que nunca Aquí en Estados Unidos hay mucha superstición Fíjate que aquí no hay un edificio que tenga el piso número 13 Simplemente porque En Italia tampoco No, pues ya tú ves En Italia tampoco se pasa el piso 13 Nadie tiene, si tú vas a cualquier edificio en este momento no vas a encontrar un piso número 13 Por cuestiones de superstición, que eso no tiene ningún tipo de ciencia Pero bueno, si tuviera Emilio aquí nos explicaría que tiene que ver con muros El precio y el número Oye, pero sabes que en Venezuela no tenemos este tipo de creencias ¿Verdad, Gaby? Que en Venezuela no hay creencias Gaby, acércate, acércate Ven acá ¿Qué nos dices tú? Mira, en Venezuela Esa es otra superstición ¿Por qué Clara te tocó a ti si tú no eres madera? Eso digo yo Qué atrevida ¿Eh? No, y lo hacemos, eso lo hacemos en Venezuela Nosotros mismos hacemos así Te juro Y cruzarlo Te juro Exacto ¿Por qué? Mira, en Venezuela Cuando no tenemos madera cerca Porque definitivamente la madera es un símbolo de la buena suerte Porque viene de la Santa Cruz Ajá No hay una madera Recibes una buena noticia Hacemos así Exacto Yo decía, ¿por qué la costumbre de tocar madera? Y es por eso Porque viene de la Santa Cruz De hacer la cruz alejando todo lo malo Alejando todo lo malo Correcto Exacto Bueno, pero también cuando se dice de pasar debajo de la escalera Es porque representa la Santísima Trinidad Divina Y es el triángulo que no se debe de atravesar Y que hay muchas formas de revertir los males que te van a venir Después de usted hacer ese paso a través de la escalera Una es escupir La otra es pasar tres veces de regreso a esa escalera Tres veces Así que si una, dos veces Mira, yo conozco gente que va a centros comerciales Donde hay una escalera pues atravesada toda la mitad del centro comercial Y la gente prefiere dar una vuelta y no pasar por debajo de la escalera Mira, exacto Yo también En la escalera yo sí no creo En la escalera yo sí no creo Y del gato negro No, por favor, pero ¿por qué me discriminan a los pobres gaticos? Tú me hiciste el cuento de una persona que Alguien me dijo el cuento de un gato negro que se les atravesó en el camino Y pararon el auto, no quisieron seguir hasta que el carro, el gato no pasó Porque eso es lo que el significado es que algo malo va a pasar Trae un auturio de muerte cuando un gato negro Esto es lo que dice la superstición Y si el gato negro se acerca a usted es una cuestión de muy buena suerte Si el gato negro se aleja es una cuestión de mala suerte Que la suerte se va con usted Y es si se atraviesa de derecha a izquierda Ay, mi madre Si se atraviesa de esa forma es que es de mala suerte De lo contrario no Y además, bueno, tiene que ser el gato completamente negro En esa no creo porque yo soy protetora de animales Y me parece que además que el gato negro es utilizado en hechizos, en brujerías Y vaya que hemos conseguido casos increíbles con gatos negros Son muy lindos los gatos negros Son muy buenos los gatos negros El poner los sombreros en la cama o el poner Porque ahora mucha gente ya no se utiliza el sombrero como antiguamente Pero el poner el sombrero era porque se te iban los pensamientos Y era seguro que ibas a sufrir de algún tipo de enfermedad mental Un poco más adelante porque se te iba con el sombrero Encima de la cama se te iba lo que es la sustancia gris Yo he escuchado, yo he escuchado a ustedes las mujeres Que no pueden poner la cartera en el piso porque se les va el dinero En eso no creo yo, mi cartera vive en el piso y yo no puedo con los ceros en mi cuenta Yo he escuchado a ustedes, no, no la pongas en el piso porque se te va la fortuna Te estás burlando, claro ¿Eso es cierto o no? No Te da risa lo que yo digo, claro Mira, la tijera es otra, la tijera ¿Cuál es la de la tijera? La de la tijera porque siempre debe estar cerrada Sabes que la tijera viene de que por ahí se cortaba el hilo de la vida El cordón umbilical Entonces dejarla abierta era sinónimo de que algo podía pasar en tu vida Algo malo podía cortarse No me digas Bien, sea una relación, el trabajo o tu propia vida Entonces las tijeras siempre deben estar, cuando no la estás usando, cerradas O el derramar sal, señores, no hay nada peor que derramar sal O pasarle la sal a otra persona en la mesa de mano a mano Porque dice que le pasas tu mala suerte, se la pasas a otra persona Que tienes que ponerla sobre la mesa Y cuando te dicen pásame la sal, entonces ¿cómo tú la haces? Se la pones ahí en el piso ¿Eh? Ustedes que se la pongan ahí Igual que la aguja, igual que la aguja La aguja para coser, no la puedes dar de mano a mano porque es un filo Y puedes crear discusión Cortar la relación que tienes con esa persona que le vas a pasar la aguja ¿Cuántas supersticiones? Sí, hay muchísimas Vamos a ver esto que hicimos aquí nosotros Muchachos, vamos a ver las imágenes que hablan por sí solas Más adelante Eso es más o menos lo que uno hace con tal de evitar la mala suerte Inclusive encender cigarrillos con la misma cerilla tres veces es malo Y esto viene de la guerra civil o de la primera guerra mundial Donde estaban tres soldados, uno prendió su cigarrillo y el enemigo lo vio Él le prendió al otro el cigarrillo y el enemigo lo apuntó Y en el tercero que le pasó y le prendió el cigarrillo, el enemigo le disparó y lo mató Entonces de ahí viene lo de, no, no me prendas el cigarrillo ¿Eres el tercero? No, te vas a morir ¿Ustedes tienen alguna superstición así en especial? No creo en el gato negro, pero en la que sí creo es la de la tijera, la de la aguja Y la de regalar zapatos Eso no se puede hacer Porque mira que conozco muchos matrimonios donde el hombre le regalaba zapatos a la esposa Y todos están divorciados ¿Y por qué es eso? Porque usted está regalando el camino para que se vaya No me diga, yo nunca había escuchado eso Usted puede recibir zapatos, claro, tú me lo puedes regalar, Carlos, tú me lo puedes regalar Pero yo les pago, aunque sea un dolarito, pero yo les pago Es una venta, no es un regalo ¿Y si es un certificado de regalo por una tienda de zapatos? Es diferente, porque te regalaron un certificado como el regalar sal tampoco se debe, tú tienes que pagar aunque sea un medio, porque si no le pasas la sal, la mala suerte te la pasas a ti porque la sal era con lo que anteriormente se pagaba Y si tú quedas en bancarrota, pues la otra persona va a quedar en bancarrota y usted no quiere quedar en bancarrota Pero yo creo que fuimos a la calle a preguntarle a las personas sobre esto, si son supersticiosas o no Y vamos a saber Todo el mundo dijo que no Vamos a ver qué es lo que tiene que decir el público Tenemos opiniones de Tampa y de Orlando Vamos a ver, adelante Yo no soy supersticioso ¿No? No Si fuera supersticioso no estaría acá No para nada Creo que la superstición no existe Todas las cosas pasan en un momento, pero estar en el momento y en el lugar equivocado Eso puede ser No No creo, no No, 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 no Para nada, soy religiosa Sí, sí soy supersticioso ¿Qué tipo de supersticiones tiene? Bueno, como salir en el día por la mañana y encontrarme un gato de prieto y bajo para la casa y me acuesto a dormir, no voy a más a ningún lado El gato negro Pobre gatico Ay, pobre gatico, cómo lo discrimina Sí, 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 bueno, pero fíjate que no todo es completo y mucha superstición, aunque la gente dice que no Hemos debido de hoy ir a filmar a una botánica A una casa de venta de cosas de brujería Pero escucha algo, dime Carlos No, hay personas que yo he visto también, no sé qué significa, pero que ponen un ojo mirando para la puerta Bueno Para ver los enemigos Es un ojo que ponen ahí, exacto Sí, eso es para ver los enemigos Bueno, en mi casa tengo un ramillete de ajíes rojos, pero eso me lo regaló una gitana en España Y eso En una plaza, ya sola se me acercó el mijo, esto te lo voy a regalar para tu buena suerte Y yo me dijo, ¿dónde lo pongo? Pero le diste una propina Ahí lo tengo No sé si ha servido o no, pero ahí lo tengo Pero fíjate, fíjate que ahí decía una chica que estaban entrevistando que no creía en la superstición porque ella es religiosa Perdón, yo también soy religiosa, yo también creo sobre todas las cosas en Cristo, Jesús Pero las supersticiones vienen de ahí, vienen de cuestiones religiosas Religios populares, vienen más que nada de las cuestiones populares Claro, fíjate que el tocar maderas de la cruz, el no pasar por debajo de las escaleras del triángulo de la Santísima Trinidad La tijera por el cordón umbilical Es decir, todo viene de una cuestión religiosa Que no es ciencia es otra cosa Sí, señor Pero bueno, tenemos muchas cosas que mencionar Sobre todo que nos envíen como siempre sus informaciones A InfoNova, buenosdiaslatino.com Nuestras páginas de las redes sociales para que ustedes se puedan comunicar Y estar al pendiente de todo lo que sucede aquí en Buenos Días Latino y en Mira TV en la Florida Central Así es, y cumpleaños, celebraciones, etcétera Y recuerde que estamos regalando boletos para dos eventos El Festival Latino en Lakeland Que queda justo en el medio entre Tampa y Orlando O sea que tantas, lo mismo las personas de Tampa y de Orlando Pueden pasar y disfrutar de ese tremendo Festival Latino Que está celebrando el 4 de julio Y además de eso, pues la comedia este fin de semana Con Yeyo Vargas y mañana vamos a tener una entrevista Via Skype con Yeyo Vargas, ese gran comediante Si ustedes no lo conocen, mañana lo van a conocer aquí con nosotros en Buenos Días Latino Exactamente, vamos a ver alguna promoción que tenemos ya de Yeyo Vargas aquí Y nosotros nos despedimos de ustedes hasta mañana, pero aquí el primero viene el promo Pero espérate, espérate, vamos a ver este un momentito, adelante, adelante muchachos No, no, todavía no me despido, yo me quedo aquí ¿Qué tal mi gente? Soy Gustavo Río Y yo Yeyo Vargas Y quiero invitarlos este 27 de junio a Tampa A la ciudad de Tampa No, no, Tampa, Tampa, Tampa En Casa 21, ahí le vamos a estar Yeyo Vargas y Gustavo Río con todas sus invitaciones Así que no se los pierdan, este 27 de junio Yeyo Vargas y Gustavo Río, un dúo de dos De dos En Tampa Claro, porque siempre que llueve, en Tampa Casa 21 No, 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 no En Tampa Oye, qué bien, y Gustavo Río que es maracucho Es de donde yo vengo Es un maracucho súper talentoso Tremendo espectáculo Una capacidad de imitación increíble, de verdad que se los recomiendo Así que bueno, ya saben Para mañana, mañana a las 7, señores Y mañana también vamos a estar hablando de un tema que nos importa a todos Que son las enfermedades de transmisión sexual Y tenemos una discusión muy amplia con todo esto Y viene la psicoterapeuta de parejas Y nos estará hablando de cómo evitar este tipo de transmisiones de enfermedades sexuales Mañana aquí Interesante, súper interesante Bueno, así que nada Pongan su reloj a las 7 en punto de la mañana Nos esperamos Hasta mañana